Hace algunos minutos le vamos a conocer a usted sobre la localización de una arma de fuego, específicamente una calibre 22, dentro de un centro educativo en Totonicapán. Y es Mabel Saucedo quien nos tiene información al respecto. Mabel, adelante, buenos días. Gracias compañeros. Amigos televidentes, tengan la mejor de las mañanas. Y es que dándoles a conocer información importante del departamento de Totonicapán, específicamente en un centro educativo, se da un hallazgo. En este caso se trata de un arma de fuego que fue localizada en medio de unos blocs de la pared del Instituto Mixto de Educación Básica por cooperativa en la aldea San Antonio Cija, San Francisco, el alto del referido departamento. En este lugar, personas que se encontraban en el sector alertaron a agentes de la Policía Nacional Civil sobre el posible hallazgo de un ilícito entre la pared de este lugar, ante lo cual los agentes llegaron y efectivamente verificaron que se trataba de un arma de fuego, en este caso es un revólver, pero esta no tenía ninguna munición. Sin embargo, se encontraba prácticamente oculta entre las paredes de este instituto, por lo cual procedieron a dar aviso a agentes del Ministerio Público para continuar con esta investigación, abrir una nueva investigación y dar con quién o qué persona estaba ocultando esta arma de fuego en un centro educativo. De tal cuenta, esto sucede entonces en el departamento de Tocomitapán. Nosotros estaremos dándole el seguimiento a este tema para llevarle una información más amplia.